Vamos de salida chicos, disculpen están ahumados porque, no ahumados, empañados porque, pues del frío al calor pero nada, vamos de salida ahorita, nos toca cita en el médico para ver al baby Listo chicos, ya no están empañados pero también a la misma vez, a veces me pongo a limpiar la camarita con mi ropa y como yo me echo aceite por lo de la barriga y eso, entonces a veces quedan así todos empañados pero si hoy nos toca cita con el doctor, el ginecólogo regular y ya la próxima semana nos toca con el doctor de alto riesgo y espero que se porte bien el baby, me di y puedo tomar un poquitico de café baby, o una coca cola porque las últimas dos veces que fuimos con el doctor de alto riesgo, que él es el que nos hace ecos no, o sea, no es que no se podía ver, sino que él está en una posición donde su hombro está tapando como el corazoncito y entonces hay sombra y no lo pueden ver bien y eso es lo que está pasando o Peter dice que les diga que al principio no importa cuando están muy chiquiticos porque los huesitos no son tan grandes, pero como obviamente el bebé está creciendo cada vez más los huesos se ponen más gruesos, más grandes y entonces le está tapando sensibilidad al doctor para ver bien lo del corazoncito, aunque nosotros ya lo hemos visto pero siempre que vamos con el doctor de alto riesgo, que eso es lo que me encanta siempre pues vemos al baby, porque si tú no vas a un doctor de alto riesgo pues no lo ves tanto porque solamente te lo muestran como el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre eso es lo que normalmente te lo muestran de resto siempre vamos a ver el corazoncito ¿tienes alguna pregunta? no, ok, bye lo peor de todo es que nosotros venimos lejos si fuera cerca pues no importa y ya pues ya saben que después de mi cumpleaños me toca ir toda la semana toda la semana pero si entonces ya la próxima semana nos toca ya y hoy me toca sacarme la sangre, es más aquí tengo todo aquí tengo estos papeles que me tocaba hacérmelo la vez pasada pero él dijo que me lo puede hacer también hoy entonces pues vamos a aprovechar y nos lo vamos a hacer yo pensé que lo hiciste en Lisboa, ¿recuerdas? sí, pero nunca gané tú deberías, porque entonces tendríamos resultados sí pero bueno, nada así que vamos para allá 56 minutos, ya saben ustedes por cierto chicos, ya me quité mi anillo ustedes no saben lo que me costó quitarme ese anillo señores porque miren como tengo los dedos de hinchado o sea, súper súper hinchadísimos demasiado hinchados diría yo o sea, si mis dedos ya son cortitos en sí ahorita están peores y otra cosa, tengo que preguntarle al doctor o sea, lo de los pies que se me hinche y que todo se me hinche es normal porque ya estoy en mi tercer trimestre o sea, ya tengo ocho meses pero le quiero preguntar porque yo me pongo roja o sea, yo no sé si es normal que se me ponga rojo las piernas las piernas sobre todo entonces le quiero preguntar y también le quiero preguntar a ver si me puedo echar unas goticas en la nariz porque yo siempre estoy desde que estoy embarazada estoy congestionada o sea, siempre tengo la nariz tapada tapado entonces le quiero también preguntar a ver si me puedo echar algo qué sé yo porque en las noches es horrible especialmente después de dormir con los ventiladores obviamente eso no ayuda pero se me va a preguntar a ver qué me dice ya llegamos chicos acá pero resulta que nos agarraron en nuestro espacio nos tuvimos que parar un poquito más lejos pero ya llegamos hay que ver si está full porque la última vez que vinimos había demasiada gente ¿verdad? así que bueno vamos a nuestra cita yo no creo que nos muestren al baby full of heartbeat porque la última vez ya no los había mostrado entonces no creo que esta vez no los muestren ay pero bueno vamos vamos a ver qué nos dicen y como les digo luego a sacarme la sangre que queda ahí mismito ven entonces de una vez hacernos el examen de sangre ok mis o dos ahorita lo bueno con la camarita es que es más discreto y uno lo puede llevar para todos lados piso dos ¿qué tú crees baby? tired ¿sí? nos atendieron súper súper rápido chicos así que nada estamos esperando a que entre ya el doctor y a ver qué nos dicen ya salimos de por acá chicos y el baby ya está con la cabecita para abajo listo para salir sí por eso es que cuando ve que se mueve por los lados así que nada ahorita ahora sí hacemos el examen de sangre ya pues a comer listo chicos ya salimos de acá no me dolió me gusta venir para acá nunca me duele nunca me duele nunca me duele papito pero bueno vamos a ir a no estoy tan hungry así ¿y tú? no, no no es que comimos bastante como estoy obsesionada ahorita con las pancakes ¿cuándo somos ricos? sepiste que cuando estemos recorrer ese es un que ve un tundra una tundra de las nuevas we have the viejo one pero sí comimos bastante y como estoy obsesionada ahorita con los pancakes entonces me comí cuatro pero chiquitico pues así que bueno vamos a hacer otra diligencia rapidito y ya vemos que comemos y ya a la casita porque señor pirito me tiene que poner las cortinas que han estado ahí sentados y no me la he puesto así que eso lo voy a hacer el día de hoy ¿verdad bebis? ¿verdad bebis? ¡ah! ¡sí! nos paramos aquí en Costco chicos porque tengo antojo de pizza y escuché que las pizzas aquí son buenas, bonitas y baratas entonces vamos a comer aquí y de una vez el ice cream que ellos venden que también me gusta bastante ya no íbamos a tener la membresía pero pirito no sé automáticamente se lo renovaron y ahora tenemos la membresía ¿verdad bebis? por otro año más pero nosotros nunca venimos es que nunca vengo porque está muy metido para acá es más lejos y otra cosa nunca compro así cosas en cantidad a cantidad entonces a lo mejor cuando tengamos el baby más baby entonces ahí sí lo usamos más ¿verdad? pero hay jabí yo tengo BJ's yo tengo BJ's no sé oh my god chicos que gentío tan loco hay por eso es que yo a mí no me gusta venir a a Costco hay demasiada gente todo el tiempo pero bueno vamos a pedir la pizza ¿verdad? el grande no es 95 y el helado grande pizza porque uno solo vale dos dólares baby estoy sentada aquí menos mal encontré puesto porque está llenísimo chicos encontré puesto Peter está esperando todavía por la pizza y a ver qué tal está mi prima cliente dice que es buenísimo entonces desde hace varios días estoy antojada de pizza entonces pasa a mí me gusta la pizza la hawaiana con piña pero obviamente no puedo comer piña entonces no lo puedo comer así que bueno ya le muestro a ver qué tal ya les digo a ver qué tal oh y otra cosa ya cuando terminemos de comer me voy a pedir mi helado obvio aprovechado que estamos acá y ya pero qué raro es que todavía esté lista la pizza tengo que estar pendiente porque no tenemos buena señal no sé si Peter me esté llamando o algo así pero lo bueno lo bueno es que encontré una mesa para nosotros solitos y así uno pues disfruta mejor ¿sabes? también estoy esperando a que él llegue nosotros bajamos el agua por si acaso pero agarramos también bebida entonces estoy esperando a que él venga para buscar servilletas bebida y bueno todo eso pero si no puedo creer que el bebé ya está cabeza abajo la vez pasada él había dicho pero como que no era que estaba pero esta vez sí está cabeza abajo aunque hay bebés que siempre todo el embarazo está cabeza abajo mi prima me estaba comentando que su bebé todo el tiempo estuvo cabeza abajo mi cuñada la hermana Peter también me dijo que su hijo siempre ha estado cabeza abajo también pero el mío pues se volvió porque el mío siempre estaba de un lado y se volvió ready porque dice que ya a partir de las 32 32 semanas ya el bebé debería estar moviéndose o poniéndose en posición entonces así la cosa qué raro déjame lo voy a llamar a ver qué qué pasa dice que todavía no está listo pero que ya él está viendo que está saliendo una pizza ya llegó la pizza bebé se bueno y grandísimo por $9.95 así que se están comiendo como se dice bebé buen provecho está demasiado caliente porque está fresquecito Peter fue a buscar tenedores o algo así porque está tan caliente que no se puede agarrar a ver ya sabe mucho a pizza americana pero está rica me gusta por el precio y miren lo que me ordené chicos por supuesto mi ladito así que bueno ya comimos sobraron dos pedacitos y ya nos vamos y ahorita vamos a ir rápido donde llame mi suegro a buscar la escalera porque bueno ya saben que peter me tiene que poner las cortinas y bueno ya saben que esas cortinas no o sea no es como el de no es que estén feas ni nada por el estilo agradezco como lo hayan enviado pero yo no sabía que era de ese tipo así como brillos y todo no es como del estilo de mi casa verdad pero tomó lo voy a poner para que ustedes lo vean y de todos como si está ahí cuando la cambiemos pues obviamente ya está ahí la de tu cortina y se puede cambiar así que yo lo vamos a mostrar no la calidad buenísima la calidad está buenísima pero bueno ustedes saben porque ellos me han enviado las cortinas de mi cuarto de los invitados pero si ese es el único problema que es brillante y bueno aquí uso cosa más mate pero si vamos a buscar la escalera nos regresamos hay por fin me va a pagar esa cosa de incendio que bueno ya estoy acostumbrado pero ya no me molesta tanto la verdad pero también lo vamos a arreglar para que ya dejen de sumar ok chicos vamos a trabajar disculpen el desastre del cuarto a veces nos acostamos aquí y es súper cómodo las cortinas están aquí como pueden ver y viene de la compañía de holes de preguntarle a peter cómo se pronuncia y bueno como les digo las cortinas no son feas ni de mala calidad sé que muchas personas les gustaría este tipo de cortinas solamente que no es de el estilo de mi casa ahorita ve cómo se pronuncia esto pero si ahí está porque hay luz pero bueno los aguindar tenemos aquí todos los tubos de cortina si ya sabe que todo está aquí porque no tenemos el garaje todavía va a callar esa cosa que eso es lo primero que va a hacer eso primero que él va a hacer porque como tiene que poner la cortina aquí entonces pues de una vez dice que él quiere esta lámpara yo digo que estaría bien poner la lámpara si movemos aquí todas estas cosas pero acuérdense que aquí no hay un garaje como les decimos entonces estas cositas son cosas para arreglar el carro azul pero sabes que estoy pensando vamos a ver qué va a ser él al final si va a traer la lexus pues se va a traer la lexus que monte todo esto en ese carro y lo deje en orlando porque si no lo va a arreglar entonces para qué tenerlo aquí saben así que pues les voy a decir pero sí disculpen el desastre pero ya les voy a mostrar cómo se ve voy a ayudar a mi señor esposo medio a organizar aquí un poquito la mesa o sea ponérselo como aquí abajito porque tiene todo aquí tirado para que se vea mejor no molesta tanto porque como no bueno ahorita ya me la paso aquí pues pero si tuviese que dormir aquí yo creo que no pudiese porque es que no sé mucho desorden pero si estoy medio ayudándolo aquí a organizar y él quería cortar el pasto terminar de cortar lo que le faltaba ya pero ahora empezó a llover pero por lo menos yo estaba buscando esto no estarán cositas que yo había comprado y que para utilizar se acuerdan pero pero que quiero ayudar un poquito a organizar esto para que se vean mejor las cortinas y aparte rapido porque ya saben que no pues no puedo estar como tal aquí y aquí cuando le está haciendo eso pero la cosa ya no no me molesta ya tanto como que estoy acostumbrada pero cuando suena porque y aquí tenemos otra la parita creo que se había mostrado de esas de seis que puse en donde está el lavado platos y ésta quiero guardar para la próxima para para la otra casita sabe para ponerlo allá y estoy ayudando y yo estoy ayudando y yo estoy ayudando y yo estoy ayudando para tenerlo organizado miren chicos ya peter puso la cortina y saben que me gustó o sea a peter también le gustó muchísimo porque puesto no se nota como que lo brillante saben le da un toque bien bien bonito y el color está bien lindo porque no es blanco completamente se va a quedar ahí y le estaba diciendo a peter que lo ama a dejar y también pues a lo mejor le damos otro estilo al cuarto aunque bueno este va a ser su caveman o men cave como le llamen sé que siempre lo digo mal pero este va a ser su lugar saben entonces tampoco es que yo lo va a decorar ni nada es esto es de él y no lo que sí es que si a lo mejor dejamos esta cama aquí le digo que disculpen el desorden lo que me gustaría es a lo mejor un respaldar si es que él quiere dejarlo yo creo que yo creo que él no lo quiere dejar porque quiere poner como su escritorio y todo eso a lo mejor poner un cuadro ahí pero por los momentos lo tenemos porque bueno ya saben que se viene el baby por si viene mi familia y así pero nada me gustó bastante y también miren viene con esto que está súper chévere porque lo puedes amarrar ya lo voy a mostrar para que ustedes vean lo puedes amarrar así y miren qué bonito se ve es que les digo que está de moda nuevamente este tipo de look otra vez verdad así tipo vintage como oscu de los tiempos de antes y la verdad me gustó está lindo entonces tú le puede dejar esto así a lo mejor se lo voy a dejar ahí porque probablemente no no casi no vaya a ser bueno este a lo mejor si lo cierre porque aquí si me pega el sol directo donde yo edito pero nada está súper lindo lo que sí es que queda un tilín larguito todos nos han quedado un poquito larguito entonces ya cuando mi mamá venga le digo que me lo arregle pero no o sea se ve bastante es más déjenme voy a poner del otro lado para para que se vea súper chévere chicos peter no había visto como yo había puesto esto y usted había visto que yo puse los botones adelante no sé me gustaba que tuviese como algo pero peter que no baby eso no va adelante eso va atrás y sí de verdad que tenía razón la verdad quedó bastante bien las cortinas no lo vamos a cambiar en lo absoluto chicos se va a quedar ahí nos gustó bastante él ya montó el de este lado lo que pasa acuérdense que él tiene las cositas de de la camioneta y eso aquí que él ahorita lo va a mover para poder poner las cortinas pero pero se fue a cortar lo que hace falta del de la mala de la hierba mala porque ya pues se está empezado a oscurecer un poquito más temprano entonces allá anda él no creo que lo puedan ver mucho definitivamente sí me gustó bastante bastante como se ve y quedó súper perfecto súper súper perfecto pero como les digo él tiene que mover la escalera y eso ahorita lo va a hacer por mientras yo me voy a echar un baño rapidito necesito la remesita melena que ya no me la aguanto ya ahorita que me he hecho hairspray y mousse no me lo aguanto entonces voy a ir a dar un baño rápido pero sí está espectacular le voy a dejar el link si me deja un cupón de descuento o algo se lo dejo abajito en la cajita de información como siempre y